Hola a todos otra vez, bueno, como os decía en el vídeo anterior, vamos a dedicar esta sesión a introducir unos conocimientos previos que tienen que ver con el marco del curso, que como os vuelvo a decir, es la teoría de la literatura, que toma como modelo la lingüística y la lingüística, desde que Saussure hace el curso de lingüística general, sabemos que se enmarca dentro de una teoría general, de los signos, que es la semiótica. Entonces necesitamos tener un breve conocimiento de lo que es el signo, de cómo se estructura el signo y esto es lo que vamos a explicar aquí. Como digo, muchos de vosotros lo tendréis ya perfectamente claro y a lo mejor os sobra un poco esta clase, en cualquier caso creo que es importante porque los conceptos los vamos a estar manejando todo el tiempo. Bien, como digo, y como veis en la pantalla vamos a hablar de la estructura del signo, primero de la estructura que da el signo Saussure, él define el signo, el signo lingüístico y cualquier signo, porque os recuerdo que la semiótica es una ciencia que se impone a todas las ciencias humanas porque considera que toda función, todo acto, todo fundamento de una acción humana se convierte en un signo y comunica por lo tanto y tiene un significado. Entonces, vamos con la estructura del signo Saussure. Saussure define el signo como dos partes, dos partes que son totalmente inseparables, él lo define como dos caras de una misma moneda o dos caras de un folio que no se pueden separar, que son el significado y el significante. Ambas son imágenes mentales, el significado es la imagen mental, el concepto abstracto que nosotros tenemos y que automáticamente aparece en nuestra cabeza cuando nosotros escuchamos el significante. En el ejemplo que tenéis con casa, vemos como el dibujito de casa nos muestra como es el concepto de casa que a nosotros se nos aparece en nuestra imaginación, en nuestra conciencia cuando escuchamos la palabra casa. Es un concepto abstracto, es un pensamiento. El significante es el nombre que nosotros damos a la casa. Como veis, el significante es una elección de la comunidad de hablantes que es completamente arbitraria, es una elección convencional. Nosotros, como hablantes del castellano, decidimos que el concepto que todo el mundo tiene de casa, porque es un concepto muy primitivo además, le ponemos el nombre de casa con los fonemas que tenéis en la pantalla K-A-S-A y con la escritura que todos conocéis. Pero sabemos que en inglés se dice house, que en francés se dice maison, es decir, el significante es totalmente arbitrario. Lo elegimos nosotros y a partir de ahí, y de repetirlo, se acaba convirtiendo en el significante que remite a un significado. Dicho esto, os he puesto parte de la tradición aristotélica que considera que el significado es lo preeminente, es decir, es lo más importante del signo. Aunque los dos sean inseparables, significante y significado, el significado decimos que preexiste al significante, es decir, existe antes del nombre que le ponemos. Primero nosotros tenemos el concepto y después le ponemos un nombre con el que nombrarlo. Dicho lo cual, os he puesto también el triángulo semiótico de Odgen Richards, donde se introduce en el esquema del signo al referente. El referente es lo que llamamos referente real, que es la cosa, el objeto, es decir, en el triángulo tendríamos por un lado el significado, que vuelve a ser el concepto abstracto. Tendríamos el significante, que ya ha adquirido algunos matices que a continuación vamos a ver, y el referente que sería la casa real, la casa que existe de verdad en la realidad. Mi casa, tu casa, la casa del vecino y a la que le hemos puesto nombre. Entonces, si os dais cuenta, significado y significante y significado y referente están unidas por una línea continua. En cambio, significante y referente están unidas por una línea discontinua. Esto quiere decir que la unión del significante con la cosa, con el referente real, es una unión absolutamente arbitraria y que depende del sujeto. Recordamos que el sujeto es el que tiene en la cabeza el significado y es el que pone el nombre. Por lo tanto, se considera que el sujeto, en la semiótica más tradicional, es aquel que tiene la función de generar el significado, es la fuente del significado. Otra cosa que cambia en el triángulo semiótico es que el significante, que para Soseg hemos dicho que era una imagen acústica, y como imagen era también abstracta, adquiere ahora un carácter material. Por significante entendemos lo que escuchamos como sonido sensible, lo que percibimos a través de los sentidos. Y si hablamos de lenguaje escrito, entendemos lo que percibimos a través de la vista, es decir, la grafía, la escritura, la escritura como impresión, como algo inscrito. En este sentido es muy gráfico, y perdonad la redundancia, las escrituras orientales, por ejemplo, que tienen signos con grafías muy complejas y que son profundamente visuales. Dicho esto, vamos a resumir un poco lo que hemos hablado y añadimos una cosita más y terminamos con los conocimientos previos. Como digo, el signo lingüístico se compone del significado, que es un concepto que en la semiótica tradicional, primero que es abstracto, y es un concepto preexistente al código. Y el sujeto es la fuente de este significado o la fuente de sentido. Tenemos el referente, que es el objeto real o la cosa, y que obviamente va a preexistir también al significante, y tenemos el significante que lo entendemos como material sensible, bien acústico o bien visual. En literatura esto va a tener muchísima importancia, el tema de la materialidad del significante, porque, por ejemplo, en la poesía lo vamos a identificar con cualquier cosa que nosotros percibamos por el oído. No solamente los fonemas, sino la musicalidad, el ritmo, cualquier connotación que tenga que ver con la sensualidad lingüística, incluso muchas veces con palabras que hagan referencia al tacto o a cualquiera de los otros sentidos. Y cuando escribimos, como he dicho, tiene que ver con la grafía, con aquello que es como el dibujo de los fonemas y que constituyen la escritura, la escritura de las letras. Otra cosa que es importante, la segunda, el segundo conocimiento previo, que es importante porque lo vamos a manejar, es que Sosek define el lenguaje como un sistema de diferencias. El concepto de la diferencia es bastante complicado, precisamente porque no se puede representar, porque es lo que diferencia una cosa de otra. Si, por ejemplo, estamos muchas personas reunidas en una habitación y a cada uno se nos pide que dibujemos, yo qué sé, una casa, vamos a dibujar cada uno nuestra casa, diferente, una casa distinta. Y la casa se puede representar, cada uno podemos representar la nuestra, pero la diferencia entre la una y la otra es algo irrepresentable. Esto quiere decir que la diferencia es un concepto vacío y el concepto de vacío va a ser algo fundamental cuando lleguemos al estructuralismo y también un poco desde el formalismo ruso, porque el lenguaje, en el fondo, se está fundamentando en diferencias y no en esencias, es decir, no en cosas que son, sino en cosas que difieren las unas de las otras. Tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, perdonad la redundancia, de varios fonemas, de varias palabras que se diferencian por un fonema. Empezamos por casa, luego tenemos masa, nasa, pasa, rasa, tasa y el significado de todas estas palabras depende de ese único fonema diferente que va cambiando en cada uno de los casos. De hecho, decimos que el lenguaje es un sistema de diferencias porque la palabra casa ocupa el hueco que deja el resto de las demás palabras que terminan por asa. Entonces, según vamos añadiendo fonemas diferentes, de pronto hay uno que falta y en ese lugar que falta se erige el significado de casa. Es decir, la oposición de los distintos fonemas es lo que hace que el significado exista, es decir, el significado es dependiente de un sistema de diferencias. Ocurre lo mismo con los campos semánticos. Nosotros podemos hablar de los campos semánticos de los lugares para sentarse, de asientos, y tenemos silla, sillón, sofá, butaca, banco, y todos ellos se estructuran en un campo semántico y, sin embargo, falta uno. Falta uno que, por ejemplo, es una silla sin respaldo. Entonces, las distintas unidades significativas o semánticos se organizan también a partir de diferencias y la banqueta, en este caso, ocuparía el hueco que deja el resto de los lugares que sirven para sentarse y que, sin embargo, se diferencian porque tienen diferentes elementos significativos que van cambiando. Bien, con esto terminamos con los conocimientos previos. Repito que es importante que tengáis claro el concepto del esquema del signo, de la estructura del signo, en significado referente y significante, y que el lenguaje se estructura como un sistema de diferencias y, por lo tanto, es la diferencia entre un fonema y otro, entre un significado y el otro, el que da lugar a que el propio lenguaje pueda progresar y designar las cosas y que no son las cosas mismas sino las diferencias las que le dan esa propiedad.